Estoy pensando en ti, llorando En un lamento, en un serienzo, lloran conmigo Estoy pensando en ti, llorando En el camino, en mi destino, modifico Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando Y adonde vayas, te ha de seguir Lo amargo de mi llanto Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti, llorando Y adonde vayas, te ha de seguir Lo amargo de mi llanto Y adonde vayas, te ha de seguir Y adonde vayas, te ha de seguir